Un saludo mi gente, les hablo de D-Vice, esperen por ahí el nuevo tema que se llama Rick Ross Con mi hermano Juanca, O'Kell, Kermit y Tempo Tengo un par de babies que dicen que me quieren y también me odian Voy a recogerte en una de mis naves, el futuro, el techo panorámico y no es el DeLorean Vivo como un ganter, las packs en los bultos, enemigos ocultos Déjate ver hijo de puto y mañana te rendimo culto